Productos nuevos para el hogar y la cocina que están vendiendo en tiendas ARA Este set de coladores que venden de 4 tamaños diferentes $7,990 pesos Estos vasos para las bebidas 4 unidades a $9,990 pesos Estas chanclas de la marca Ipanema a $15,900 pesos Y había de la talla mía que es 39-40, me parecieron geniales y el color está bonito Este ventilador Samurai que es hecho en Colombia, ahí están como las especificaciones Y este es de $169,990 pesos Este termo de 1 litro para mantener las cosas calientes $19,990 pesos Este set de 7 paños de diferentes colores para la cocina $10,990 pesos Y también hay de estos colores más fluorescentes Esta olla a presión de la marca Imusa como la de siempre, la de toda la vida $99,990 pesos Esta plancha a vapor de la marca Haufen, si alguien nos puede contar qué tal es esta marca $34,990 pesos Esta batidora de pedestal de la misma marca $89,990 pesos Estos recipientes plásticos herméticos por 3 diferentes tamaños $13,950 pesos Este exprimidor de cítricos de la marca Haufen vale $49,990 pesos Este set de filtros para purificador de agua de esa misma marca $39,950 pesos Y también está el purificador de agua de la misma marca como para utilizar el anterior $59,950 pesos Esta estufa eléctrica $25,950 pesos de la misma marca Parlante recargable es este grande negro $119,990 pesos Esta licuadora de 1.5 litros de esa misma marca $89,990 pesos Este set de cubiertos de acero inoxidable $24,990 pesos Estos cuadros con diferentes mensajes para decoración del hogar Estas agendas para regalar $9,990 pesos Este mug o este bowl de porcelana hay verde y morado No tenía el precio Y también estaban estas tazas de los mismos colores Y tampoco estas tenían su precio Este cosmetiquera con crema para contorno de ojos Y ser un facial vitamina de la marca B-Beauty Y esta costaba $31,990 pesos Este set de costureros con cositas prácticas Para cuando se caiga un botón por ejemplo $9,990 pesos Y está este trapero giratorio Como el que compré en el Dollar City Que se me dañó a la primera usada No sé este qué tal es Si alguien nos puede confirmar cuál es su funcionamiento El precio tampoco lo vi Para que nos confirmen por favor en los comentarios Dime cuál de todos estos productos tienes en tu hogar Y cuáles recomiendas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!